¡Viva esto! ¡Sor para mi cara que no muere esto! ¡Tú lo matices tú! ¡Ven a este cuidadito! ¡Vale a este ayúdico! ¡Sor para mi que me quere! ¡Sor para mi cara que me quere! ¡Viva esto! ¡Viva esto! ¡Sor para mi que me quere! ¡Viva esto! 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 ¡Viva ¡Gracias! ¡Gracias! Praise Jesus Network Television, where Jesus is the King.